Contestame lo que te pregunté. ¿Te emborrachaste, sí o no? Sí, pero fue la primera vez. Usted es hipócrita. ¿Cuánto hace que tomas, Pablo? No mucho. Yo nunca me emborraché, papá, en serio. Justamente fue la primera vez. Tomé de golpe, no estaba acostumbrado, papá. Coso de porquería. Estoy harto de vos, así que decime la verdad. Aunque no creo que seas tan hombre como para hacerte cargo de las tarabezas que haces. No podemos discutir esto. No, no podemos discutir en otro lado. ¿Te da vergüenza? Peor es emborracharse. Ahora no me quiero mover de acá para que todos vean lo imbécil y lo tarado que sos. No, papá, por favor. Callate la boca. No te quiero ver este fin de semana en casa, Pablo. Y te voy a advertir algo. Si volvés a probar el alcohol, te mando a una escuela militar en el sur. No, no, no. Es la última advertencia. No, no, no. Ah, tenés miedo ahora. No tomo nunca más. No tomo nunca más. ¿Qué va a hacer el director? No sé qué va a hacer el director porque no quise hablar con él hasta comprobar con mis propios ojos si mi hijo era tan tarado como para emborracharse en el colegio. Y veo que lo era. Perdóname, perdóname. Tus hermanos mayores vinieron a este colegio y jamás tuve que venir acá por culpa de ellos. Por vos me paso la vida acá adentro. ¿Vos te creés que yo no tengo nada que hacer? Soy el intendente de la ciudad, Pablo. ¿Me querés arruinar la vida? No, no es así. Sí, es así. ¿Vos te creés que te las sabés todas? Te creés superior, pero hay algo que no sabés, Pablo. Yo soy mucho más fuerte que vos. Así que si te queda algo de inteligencia, te digo una cosa. No te midas conmigo, Pablo. Vas a ver que...